Sí, yo celebro en principio que ya se hayan terminado las campañas porque ya se pueden decir muchas cosas que antes no se podían decir. En segundo término, celebro porque ya vamos a poder emprender esta intención que hasta ahorita ha sido eso, pero lo más importante es que es un compromiso que tenemos como gobierno del Estado hacia con los profesionales de la comunicación, hacia con ustedes, porque estaremos presentando próximamente, hay que esperar todavía un poco para poder llevar a cabo la presentación de manera oficial de esta ley que se ha estado trabajando. Faltan ya nada más detalles, concertarla con algunos compañeros, fortalecerla y presentarla para que ya sea un ejemplo y volver a ser otra vez ejemplo a nivel nacional. Yo creo que tendrá que ser en la próxima legislatura, ya prácticamente están meses de incorporarse y habrá que trabajar con ellos ese compromiso y volver a poner el nombre de Aguascalientes muy en alto como el día de hoy en los comicios nacionales están. ¿Se verá el respeto a la libertad de expresión? Es lo más importante, cuidarlos y cuidar la libertad de expresión.